Hola amigos, soy Yaro39 y estamos en todo Ubuntu. Y ante todo quiero darle la enhorabuena a el creador de este blog www.jesusda.com porque ha hecho un estudio interesantísimo, o al menos a mí me lo parece, pero creo que lo es, sobre un ranking muy estudiado, es decir, muy válido, de uso de escritorios en Linux, con fecha 28 de junio del 2013, es decir, muy actual. Y lo he estado leyendo y es curiosísimo el resultado, es sorprendente, aunque en las conclusiones también proporciona razones lógicas para ese resultado, es sorprendente porque yo en principio doy por hecho que con la imposición por parte de Canonical, prácticamente dictatorial de Unity en Ubuntu, los usuarios con estas nuevas versiones de Ubuntu se han amoldado, y lo digo por propia experiencia, a Unity y ya casi nos hemos olvidado de otro tipo de escritorios, salvo los fans de KDE, por una parte, los fans de Genome Cell, que también los hay por otra parte, pero lo que es los paneles clásicos, es decir, de Genome, yo creo que ya se han ido abandonando a favor de Unity. Esa es la impresión que tengo, por una casi imposición de Canonical. Pues resulta que este chico, o este hombre, este chaval, este bloguero, este linuxero, ha hecho un estudio muy eficiente y ha obtenido los datos de una manera muy eficaz, cosa que lo hace muy fiable el estudio, y vamos a echarle un vistazo porque es sumamente interesante. Lo titula Cómo tratar de establecer un ranking de usos de escritorio realista. Lo voy a leer porque la verdad ya está Evernote dándome la matraca. Disculpadme, solo un breve instante. Que cada vez que uso Clearlink, que sirve para clarificar las páginas web, tengo que loguearme, o si no me está saliendo la ventana constantemente. Vamos a ver si me he logueado bien, o me he equivocado de contraseña. Disculpadme, vale, ya está. Bueno, pues sigue así el estudio. Esta mañana me desperté con una interesantísima pregunta hecha por un usuario de la lista de correo de Debian. ¿Existe alguna estadística sobre el uso de cada escritorio o entorno gráfico en Debian? Me pareció una excelente pregunta, porque resulta imposible tener datos más o menos certeros del uso de escritorios en Geneo Linux, del mismo modo que no se sabe cuántas personas usan el sistema operativo del pingüino. Se tiene una cierta idea, pero no hay estadísticas certeras. Parece incluso más difícil averiguar cuál escritorio es el más usado. Si es difícil saber cuánta gente usa Linux, pues al saber qué hace cada quien en su escritorio, y qué escritorio pone. Yo las conclusiones que había sacado eran por propia lógica, pero a veces la lógica nos engaña. Pues según cuenta Jesús de A, intrigado por el reto, me decidí a tratar de llegar a una conclusión más o menos fiable, y dice, ojo, que la cosa tiene enjundia. Y tiene razón. Para mí es un estudio completísimo y certerasísimo, y muy curioso. Aquí tenemos los logos de los escritorios más utilizados, que son KDE, Genome, Unity, y XFC, que cada uno tiene sus fans. La cuestión más importante es cómo conseguir datos sobre los que realizar el estudio. Y cuenta que las típicas encuestas, que se ven por muchos sitios, cree que carecen de validez alguna, ya que hay que tener en cuenta que los usuarios de escritorios Geneulinus somos bastante fans de nuestros escritorios, y hay mucha guerra, entre comillas, entre los fanáticos de Genome contra KDE, los fans de XFCE y los de Genome, etc. Eso es verdad que el que es fan de un entorno lo es mucho. Y es difícil que cambie. Así que si preguntas en un blog o en una página web a la gente que digan qué escritorio usan, obtendrás una sola cosa, un flame, es decir, un blog, una trola, un dato erróneo, porque la gente no se va a sincerar o simplemente va a pasar de la encuesta y no van a ser datos objetivos. Y aquí viene lo que me ha sorprendido. Recordé entonces que en Debian resulta que desde hace años emplean un sistema para generar estadísticas de uso de paquetes, el Popularity Conquest o PopCon, que se llama. El Popularity Conquest consiste en instalar un programa que periódicamente evalúa la instalación y uso de paquetes y permite anónimamente esa información a los desarrolladores de Debian, que esos muchos usuarios no lo sabrán. De manera que si yo me descargo el escritorio Genome Shell, pues queda registrado y hay una estadística sobre el tema. Esta información ayuda a Debian a tomar decisiones como qué paquetes deberían ir en el primer CD o DVD de instalación, tratando de que para la mayoría de los usuarios un solo CD o DVD baste para realizar una instalación completa de su sistema operativo y aplicaciones preferidas. Esa es la intención de Debian para la estadística, pero es un arsenal de información para hacer este tipo de estudios. También permite a Debian mejorar futuras versiones de la distribución, de forma que los paquetes más populares sean los que se instalen automáticamente a los usuarios. Participar en este interesante proyecto y contribuir a la mejora de Debian es tan sencillo como instalar en nuestra máquina el paquete Popularity Contest. Popularity Contest. Con este paquete así llegamos al primer estadio de nuestro singular estudio, la web de Popularity Conquest Contest. Nada, que digo Conquest. Popularity Contest, donde podemos acceder a las estadísticas de instalación de paquetes, que es http popcom Debian.org. En esta web podemos descargar varios archivos donde nos aparece el listado de todos los paquetes y las estadísticas de instalación y uso asociadas. Y pone una imagen de la página. El paso segundo es analizar las estadísticas de popcom. Las estadísticas de popcom muestran varios datos interesantes por columnas. Aquí os dejo una muestra de los tres primeros datos. primero por tipos de paquetes los más descargados son los de pkg para resumir luego los zlib 1g que los mantiene Mark Brown y los terceros tipos de paquetes son los Debian Utils estos son paquetes de repositorios de Debian. Como se puede ver y es lógico el más usado es de pkg lógico teniendo en cuenta de que es la herramienta esencial si se quieren instalar otros paquetes en el sistema. Vemos que junto a la columna del ranking y el nombre del paquete aparecen otras. INST indica el número de personas que instalaron el paquete en cuestión. Aquí por ejemplo. VOTE es el número de personas que usan el paquete habitualmente o sea que nos tienen controlados al cien por cien. HOLD es el número de personas que instalaron el paquete pero no lo usan de manera habitual. RECENT es el número de personas que actualizaron el paquete recientemente. y NOFILES es el número de gente que no se tiene suficiente información sobre el uso de ese paquete por diversos aspectos técnicos que están fuera del objeto de este estudio. Digamos que este es el espectro del grupo control subjetivo. Finalmente aparece el nombre o equipo encargado de mantener el paquete. Para el caso que nos ocupa nos interesa centrarnos solo en INST y VOTE es decir en el número de la gente que instala un paquete pero sobre todo el de gente que lo usa. Aunque podría parecer que solo deberíamos quedarnos con VOTE es decir el gente que lo usa y descartar INST veo conveniente tener ambos en cuenta por varias razones. Puede ser lógico pensar que el valor INST no es representativo ya que un usuario puede instalar un escritorio pero luego no usarlo. En mi caso tengo instalado KDE Genome y algunos paquetes LXDE y MATE pero solo uso XFC y esa es una opción pues que tiene mucha gente. Sin embargo hay ciertos problemas técnicos que impiden que se obtengan datos 100% filiables sobre el uso de un paquete es decir que es imposible saber a ciencia cierta si un usuario usa frecuentemente un determinado paquete. El valor VOTE no puede ser usado de forma totalmente objetiva. El valor VOTE como vimos muestra el número de personas que usan un paquete habitualmente. El cálculo se hace en base a calcular la frecuencia en la que fueron accedidos algunos archivos de ese paquete pero nuestro sistema operativo solo guardará los datos de acceso a los archivos en determinadas circunstancias no siempre. El ejemplo más claro también soy yo mismo. Mi disco duro principal es un disco de estado sólido que como sabéis soporta un número finito de escrituras predeterminado. Para reducir al máximo el número de escrituras es habitual montar los discos duros SSD con el parámetro no a time que justamente evita que se escriban los datos de acceso a los ficheros cada vez que estos son usados aunque acceda muy a menudo a los archivos de X FCE mi disco duro no registra estos accesos. En resumen se puede decir que el parámetro VOTE de Popcom asegura de que todos los usuarios contabilizados usan un paquete de forma frecuente pero no todos los que usan ese paquete de forma frecuente son contabilizados es decir son todos los que están pero no están todos los que son pues no lo he leído lo he dicho y resulta que luego lo ha escrito así que mal que nos pese tendremos que usar las estadísticas de INSS y VOTE conjuntamente para hacernos una idea más cercana al uso real de escritorio en GNU Linux como veis es un estudio bastante cercano a la realidad aunque tiene aún así su su porcentaje de fallo pero es muy objetivo una aproximación que yo considero válida es hacer la media entre la gente que instala un paquete y la que lo usa es decir la media entre INSS y VOTE nos dará un valor aproximado de cuánta gente usa realmente un escritorio u otro es decir una una conclusión muy válida para hacer un estudio empírico de este tipo es debian una distribución suficientemente representativa esa es otra pega que se nos presenta y es el origen de los datos mismos debian es sin duda una de las distribuciones más usadas de todos los tiempos y su base de usuarios es suficientemente numerosa para que nuestro estudio tenga validez pero hay otras no menos importantes para mejorar el resultado y conseguir tener estadísticas fiables del uso de escritorio en GNU Linux tengamos en cuenta a Ubuntu dado que Ubuntu se basa en Debian el paquete Popularity Contest Popularity Contest también existe en Ubuntu y la gente de Canonical también registra estadísticas del uso de sus paquetes a través de la web http popcom ubuntu.com y eso no lo sabía yo no sé si vosotros pero es una estadística que lleva también Ubuntu al igual que Debian así que otra buena aproximación es tener en cuenta los datos de uso de paquetes de Ubuntu que es una distribución eminentemente más enfocada a usuarios domésticos y principiantes además popcom de Ubuntu no solo recoge los datos de la distribución de Ubuntu sino de otras muchas que están basadas en Ubuntu como Ubuntu Subuntu Shurex lo que nos da un abanico muy interesante ya os digo que es muy interesante todo este estudio con los datos de Debian y Ubuntu ya tendríamos un buen grado de certeza sobre los resultados de nuestro estudio de uso de escritorios podríamos sumar directamente los datos de ambas pero creo que es incluso más interesante tratar los datos de Ubuntu y Debian por separado para que podamos ver también la diferencia de tendencias entre usuarios más o menos avanzados sin ánimo de ofender a nadie además el escritorio Unity no existe en Debian de ahí hacer la estadística separada pues vamos manos a la obra analizando las estadísticas de Popcom en nuestra búsqueda de datos fiables sobre el uso de escritorios se nos plantea ahora otro problema que paquete define mejor el uso de escritorios u otro todos sabemos que existen determinados paquetes o metapaquetes que nos permiten instalar un entorno de escritorio determinado así por ejemplo para instalar KDE podríamos instalar el paquete KDE full pero que nos instalaría todas las aplicaciones librerías y ficheros necesarios para tener nuestro escritorio KDE funcionando ahora bien también se puede instalar un escritorio KDE funcional usando el paquete tags KDE desktop o incluso instalar los paquetes necesarios seleccionándolos uno a uno así las cosas elegir un paquete genérico tampoco parece una opción viable se me ocurre entonces usar una aproximación diferente y creo yo más realista centrarnos en el gestor de ventanas de cada escritorio si un usuario desea usar un escritorio determinado al instalarlo se instalará el gestor de ventanas por defecto que usa ese escritorio efectivamente todos sabemos que podemos usar cualquier gestor de ventanas con independencia de cualquier escritorio pero podríamos pensar que lo habitual es mantener el gestor predeterminado lo lógico es que si tengo Unity yo utilice like DM y no MDM entonces es un supuesto muy válido al igual que si utilizo KDE pues utilice el gestor de ventanas de KDE que ahora mismo no recuerdo como se llama además aunque un usuario use otro gestor como vamos a tener en cuenta los datos de instalación de cada paquete no solo los de uso el posible error que pudiéramos cometer se reduce considerablemente así que para cada uno de los escritorios en liza nos centramos en el uso e instalación de los paquetes correspondientes a sus gestores de ventana es decir Genome 2 o Genome 3 Fallback es decir los los paneles clásicos de Genome el paquete del estudio es Metacity Genome 3 o Genome Shell el paquete clave es Muter en KDE pues KDE Windows Manager es el gestor de ventanas AKKWING XFCE XFWM4 MATE se llama Caja el gestor de ventanas LXDE Openbox y Unity utiliza Unity Por alguna extraña razón que desconozco el paquete Muter tiene asociado unos datos ridículos de menos de 100 personas así que en su lugar usaré los datos del paquete LibMuter0 que contiene las librerías del gestor de ventanas y cuyos datos se antojan más fiables Openbox es el gestor de ventanas por defecto de LXDE pero también se emplea ampliamente en otros entornos se ha de entender entonces que los datos relativos a LXDE representan a otros entornos de escritorio minoritarios siendo LXDE el más representativo de ellos y vamos a lo interesante los resultados una vez recopilados todos los datos llegamos a la siguiente tabla es un estudio muy amplio que han hecho de más de 200.000 personas y en primer lugar en lo que respecta a Debian el escritorio los paquetes de gestores de ventanas relacionados con escritorios más utilizados curiosamente tanto en Debian como en Ubuntu son el Genome 2 Genome 3 Fallback es decir el entorno clásico pero vamos a verlo en otro tipo de gráficos que se ve con más claridad los usos de escritorio según este pormenorizado estudio que está fantástico en Debian el 34,5% usa el entorno clásico de paneles clásicos a continuación le sigue Genome Shell luego KDE LXDE MATE Unity 0 por supuesto y por último XFCE pero es que en Ubuntu yo quedaba por hecho que Unity era el entorno más utilizado sigue casi la mitad de usuarios usando los paneles clásicos por mucho que nos quieran meter Unity a la fuerza canónica la gente sigue utilizando los paneles clásicos e incluso los utiliza más en segundo lugar pues como es natural utilizan Unity luego utilizan KDE luego Genome Shell luego LXDE XFCE y por último MATE sumando las dos encuestas da como resultado que el escritorio más utilizado es el de los paneles clásicos seguido de Genome Shell y en tercer lugar KDE Unity se queda entre los últimos pero bueno contando que en Debian no se utiliza pero es muy representativo que la gente siga utilizando los paneles clásicos en Ubuntu a pesar de los avances y la pesadez con Unity Conclusiones con los resultados anteriores podemos sacar las primeras conclusiones de interés hay un alto porcentaje de usuarios que no usan los escritorios mayoritarios esto que puede parecer sorprendente en principio yo creo que no lo es tanto y esto tiene lógica por un lado existen muchos usuarios que usan escritorios alternativos y minoritarios pero además recordemos que tanto en Debian como en Ubuntu son empleados en infinidad de servidores a los cuales en la inmensa mayoría de los casos directamente ni siquiera se les instala un entorno gráfico lo cual podría alterar un poquito las estadísticas esto explica porque alrededor de un 27% de máquinas con Ubuntu o Debian no usan ni Genome ni KDE ni XFCE ni cualquiera otro de los escritorios para el resto de conclusiones vamos a omitir el porcentaje de estos usuarios y nos vamos a centrar solo en aquellos que usan los escritorios que estamos tratando de comparar el ranking de uso de escritorios de Genome de GNU Linux como una imagen vale más que mil palabras aquí os dejo dos dos gráficos se lleva la palma los paneles clásicos en segundo lugar tenemos a Genome Shell en tercer lugar tenemos a KDE y seguido de cerca por XFCE Unity el XDE lo utilizan un poquito y Mate prácticamente nada y aquí en un diagrama de pastel o redondo o como queráis denominarlo vemos también la predominancia de los paneles clásicos en los escritorios Gene Linux como podemos ver claramente Genome 2 y Fallback ganan de largo la partida esto si es sorprendente pero creo que tiene su explicación para empezar hay muchísimas distribuciones basadas en Debian y Ubuntu que aún mantienen Genome 2 hay muchos usuarios que con la llegada de Genome 3 se desencantaron y han tratado de mantener el máximo tiempo posible en su escritorio habitual pero es que además aunque un usuario emplee Genome 3 hay muchos usuarios que emplean el modo Genome 3 Fallback que no es otra cosa que Genome 3 funcionando como el antiguo Genome 2 en lugar que con Genome Shell esto también ocurre si el ordenador no tiene una tarjeta gráfica que puede ejecutar los efectos de composición del escritorio esto explicaría la ingente cantidad de usuarios que usan Genome 2 o Genome 3 Fallback lo que también explica por qué la gente del proyecto Genome ha reculado en su actitud y ahora está prestando mayor atención al modo Fallback evidentemente hay muchos más usuarios que usan Genome 3 Fallback que Genome Shell primera sorpresa o no tanto con Genome 2 y Genome 3 Fallback en la primera posición y Genome Shell como la segunda opción de escritorio más popular con un 11% de usuarios vemos que la siguiente sorpresa nos la encontramos en el tercer puesto que encontramos a KDE pero muy lejos de sus antecesores y en reñida disputa con XFCE y Unity vemos que KDE es usado por un 6,3% de usuarios y XFCE por un 6 y Unity por un 5,8% de usuarios estas cifras distan mucho del casi 40% de Genome 2 Fallback y del 11% de Genome Shell así que parece que la encarnizada y famosa guerra que libran en su día KDE y Genome ya fue decidida esto aunque también pueda sorprender en principio se veía venir cuando KDE decidió desarrollar KDE 4 muchísimos usuarios tal vez más de los que creíamos abandonaron KDE y mucho me temo que la mayoría lo hicieron para nunca más volver aunque KDE 4 es ya un escritorio estable y muy completo está claro que mucha gente no le ha vuelto a dar una oportunidad es algo parecido a lo que ocurre con Genome Shell y Genome 2 los usuarios ya eligieron qué tipo de entorno prefieren y penalizaron esos cambios de paradigmas forzados esa inestabilidad y falta de personalización que caracterizaron a los primeros lanzamientos de Genome 3 tanto Genome como KDE ha perdido un buen número de usuarios que tal vez nunca vuelvan y dónde fueron esos usuarios pues a escritorios alternativos como LXDE XFCE Cinnamon o MATE Cinnamon es imposible de calcular pues funciona sobre Genome 3 así que algunos de los usuarios de Metacity o MUTTER seguramente estén usando Cinnamon ahora mismo MATE que pareciera que era el escritorio que acapararía a todos esos usuarios desencantados con Genome 3 vemos que no tiene prácticamente peso un minúsculo 0,5% de los usuarios lo usan siendo este el escritorio menos empleado con diferencia de entre los analizados es curiosa la contradicción entre que Linux Mind que es una de las distribuciones que usa MATE sea de las más utilizadas y en cambio el entorno MATE sea de los menos utilizados la sorpresa surge con XFCE que sería el cuarto escritorio más utilizado y que habría pasado de ser un minoritario reducto a plantarle cara de tú a tú a KDE yo también le veo una muy clara explicación a este hecho muchos amantes de Genome 2 decidieron migrar a XFCE y no aguantan a que Genome 3 Fallback fuera suficientemente usable o apostar por MATE un escritorio basado en librerías hasta cierto punto obsoletas y que no todas las distribuciones proveen además XFCE ha mejorado muchísimo en estos últimos tiempos ofreciendo un grado de eficiencia y estabilidad y funcionalidad que pocos escritorios pueden ofrecer hoy en día y con un consumo de recursos minúsculo sin duda XFCE ha sabido hacerse valer y otra gran sorpresa sería LXDE que viene a ofrecer un escritorio muy liviano y sencillo incluso más que XFCE y de reducido consumo es ideal para equipos antiguos o como parece ser ahora para aquellos usuarios acostumbrados a Windows XP que no deseen complicarse la vida con las nuevas versiones de Windows y que ha encontrado en LXDE una alternativa a la que pueden acostumbrarse sin apenas esfuerzo de Unity decir que resulta curioso que siendo Ubuntu una distribución tan popular y siendo Unity su escritorio por defecto solo un 11% de los usuarios de Ubuntu lo emplean eso a destacar de nuevo creo que nos encontramos ante un caso similar al de Genome 3 y KDE 4 usuarios que forzados a emplear un paradigma de escritorio que no desean deciden abandonar y optar por otras alternativas que se ajusten más a sus preferencias en mayúsculas son muchos los usuarios de Ubuntu que prefieren usar KDE XFCE o la versión Fallback de Genome con cualquiera de sus sabores los de Canonical deberían reflexionar un poco sobre esto aunque mucho me temo que su camino sin retorno hacia el escritorio único fue emprendido hace tiempo con el firme propósito de nunca mirar atrás muy interesante y luego termina con una comparativa entre usuarios de Debian y Ubuntu que viene a decir que en Debian se utiliza mucho más Genome Shell que en Ubuntu que se decantan claramente más por Genome 2 o Genome 3 Fallback y bueno hasta aquí hasta aquí este interesante estudio que con el que estoy totalmente de acuerdo me parece un estudio muy serio y cuyas conclusiones deberían hacer reflexionar a más de uno un saludo espero que no se os haya hecho pesada es una información muy interesante o a mí me lo ha parecido y si habéis aguantado todo el vídeo os felicito os merecéis un premio ya os caerá algo un saludo y hasta el próximo vídeo amigos vamos a ver